O sea, básicamente pasé de esto A esto Hoy te voy a enseñar a insonorizar una puerta Básicamente para insonorizar una puerta lo que hay que hacer es lograr que no queden espacios vacíos entre la puerta y el marco Para que el sonido no pase Es lo mismo si también la querés aislar porque el calor y el frío pasan por esos agujeritos Así que lo que tenés que lograr es que esos agujeros queden tapados Como se ve, mi puerta tocaba el marco y no entraba ni siquiera en el marco O sea que tuve que hacer el triple del trabajo que vas a tener que hacer vos si tu puerta entra en el marco Si no te pinta ver cómo hago ese trabajo, porque eso es un forro Te podés adelantar al video la parte en la que te voy a enseñar a insonorizar la puerta cuando ya entra en el marco Lo primero que tuve que hacer fue lijar la puerta La verdad que tardé más de lo esperado, tardé alrededor de 3 horas desde el primer día Que es lo que están viendo ahora Y si, tenía que comer alrededor de 1 o 2 milímetros si es demasiado Para los que les pase lo mismo que a mí vamos a hablar del tema lijas Yo en este caso voy a usar dos tipos de lijas Una lija gruesa para comer más rápido porque tengo que comer bastante Y una lija más fina para darle un acabado mucho más prolijo Y cuando tenga que pintar la pintura agarra mucho mejor La lija gruesa que usé fue una lija 80 para madera Y la lija que voy a usar después para lijar y darle el acabado va a ser una lija en agua de 150 Una recomendación que les voy a dar es que si tienen por alguna casualidad que lijar la puerta igual que yo Porque no entra en el marco No se manden a hacerlo sin una lijadora porque van a estar 4 años y medio y se van a querer cortarlo Dicha esta recomendación podemos seguir con el proceso Cuando por fin me di cuenta de que la puerta estaba lista o para mí estaba lista Me fui para adentro y la probé Cuestión es que claramente cuando llegué la puerta no entraba Esa raja de puta Dale la concha de tu madre tanto tanto Listo, cerro Como se ve me faltaba darle un poquito abajo y un poquito arriba Así que lo que hice fue seguir dándole hasta que seguí creyendo que estaba lista ¿Qué haces culiao? Se da calzón Y así quedo Voy a ver si anda Acá está el clavo No sé si se va a ver Si mira se ve Está el clavo Alguna chileleada tiene esta puerta porque si hay un clavo ahí Es medio raro Que haya un clavo ahí Ahí Así que nada Voy a ponerla y voy a ver si quedó Y si quedó Quedaría comprar los burletes Los burletes fácil Van a una ferretería Los compran Los preguntan Che, ¿Tenés burletes? Sí Te van a decir que sí Porque en todas las ferreterías hay Yo compré burletes y una escobilla para el piso Para que no pase el sonido y bueno polvo también cosas Eso ya más no es tan necesario Tuve que medir la puerta, la medí, me fui a la ferretería, la compré y gaste alrededor de esto que van a ver acá en la pantalla No me pareció muy caro Y bueno nada Después de poner los burletes Les voy a dejar acá unas pruebas de sonido Que fueron las que hice De cómo quedó Desde el principio hasta el final Desde que no cerraba la puerta hasta que cerró Y después con los burletes Y la verdad que el cambio se nota Y me pareció bastante bueno O sea básicamente pasé de esto A esto Bueno gente espero que les haya gustado el video Que les sirva Que utilicen esto La verdad que es fácil de hacerlo Puede hacer cualquiera Los burretes Los pegás en dos segundos Y no tenés que hacer nada en la puerta Y es Es Sirve Sirve bastante Es bastante casero y fácil Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dejen un like Si pueden suscribir Si no les gustó Lo lamento Yo hice lo que pude Bah hice lo que tenía que hacer Y nada Les comento que voy a seguir haciendo videos así De cosas caseras O para la casa Porque tengo que Que me guste Porque tengo que hacer cosas en mi casa Así que nada Un saludo Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima